Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Alan Rey El Palomo y pues los felicito, sobre todo al programa de Somos el Espectador. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José Julián y fuerte abrazo para todos los amigos de Somos el Espectador. José Julián, hoy era una fiesta mexicana. ¿Por qué será esto nada más en los meses de septiembre? Pues porque, pues sé que la idea de la independencia nos lleva a recordar nuestras raíces, nuestras predicciones, pero yo pienso que el mexicano siempre está orgulloso de lo que es todo nuestro sector, nuestra cultura. Pues es como un reconocimiento, pero lo que me da mucho gusto es que la música nuestra ha recordado, tanto que hay más música sonando en la radio y eso es muy bueno. Paloma, hay una nueva generación de cantantes masculinos, mexicanos, que canten la música mexicana. ¿Cómo ves el panorama? Pues el panorama pinta bien. Yo siento que va a haber un resurgimiento de la música mexicana. Y pues, como tú dices, ya son varios cantantes jóvenes que están revisando fuerte. Y la cosa es que la gente joven también se meta un poquito más en lo que es nuestra cultura mexicana como música y que le agarren el saborcito. Pero yo, se lo puedo decir, en los lugares donde voy, la aceptación es buena. A mí me falta un poquito más de difusión, pero a usted seguro que con eso, otra vez con el radio. Julián, ya se ha hecho una pregunta clásica. ¿Por qué en el radio no se escucha música mexicana? ¿Cuándo dejará de ser una... ¿Cuándo dejará de ser esa pregunta clásica? O sea, ¿crees que ahora con los cambios que existen involucre a este factor? Es que ya se está escuchando mucha música, como te decía hace un momento, mucha música mexicana, rechera, la de mariachi. Pero obviamente, pues, hay un presupuesto que hay que tener para sonar en la radio. Afortunadamente existen las redes sociales que no son injustosas y están al alcance de cualquier persona. Así es que, es cuestión de cada quien armar nuestra estrategia y, bueno, pues, adaptarnos a las posibilidades de cada quien, ¿no? ¿Ese presupuesto que se tiene que dar, en palabras llanas, es corrupción? Es que... ¿Corrupción? No, hace mucho tiempo quizá lo fue. Ahorita ya es algo legal, por ejemplo, es algo facturado, es negocio para todos, ¿no? Pero es natural que se pague por una tocada en el rato. A mí me gustaría que fuera gratis, pero yo pienso que cierto negocio, pues, ya es legal y hay que entrarle al que tiene que pagar, ¿no? Como las redes sociales, te cuesta meterle, ¿no? A mí sea un poquito, pero hay que pagarle. Por último, estás también contribuyendo a la Ciudad de México en un rincón donde te estás presentando. Cuéntanos. Así es, estoy en el lugar del mariachi, en la zona rosa, es un lugar muy bonito, muy turístico, y, pues, este mes patriota no se puede perder. Estoy ahí jueves, viernes y sábado haciendo temporada con grandes amigos, cantantes mexicanos también, valet, toreador, mariachi y arriba Juárez. Así que, pues, no se lo pueden perder porque la verdad está muy bueno. Los espero ahí, en el lugar del mariachi, jueves, viernes y sábado, después de las 10 de la noche. Pues, muchas gracias, Palomo. Yo sé que lo mejor está por venir y enhorabuena. Muchas gracias. Y, pues, estamos con Julián. Julián, ¿algo que quieras despedirte del público de Somos el Espectador? Amigos de Somos el Espectador, Julián, les mando un fuerte abrazo y con mucho cariño, un fuerte beso a todas las personas que nos están viendo. Espero muy pronto estar en su ciudad cantándoles con todo mi espectáculo. Puedes estar en mi mariachi banda, que es el espectáculo tan mexicano y tan bonito que podamos ver todos ustedes. Enhorabuena.